Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar de esta tarde. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un súper webinar mirando hacia el 2021 para ver todo lo que son tendencias y novedades en acabados. Un tema que creo que a muchos nos interesa, ya que nos hemos cansado un poco de hablar del 2020. Queremos hablar del 2021. Quisiera agradecer especialmente a nuestro miembro Decor Center por habernos ayudado a organizar este evento. Y tenemos a dos super speakers con nosotros, Cecilia Palacios y Mariela Alparo, ambas de Decor Center Perú. Cecilia, que es la jefa de especificaciones institucionales, y Mariela, que es gerente de especificaciones residenciales. Cubriremos ambos temas, residencial, comercial. Así que todos saldrán de acá el día de hoy con una nueva visión de lo que se viene para el próximo. Por supuesto, también alineado a temas de sostenibilidad. Algunos recordatorios para todos los asistentes. Por favor, mantener sus cámaras y micrófonos apagados, de manera que no tenemos ninguna interferencia con nuestros speakers. Asimismo, consultas, dudas, comentarios, todas las pueden hacer por el chatbox. Nos aseguraremos de leerlas y responderlas hacia el final de la presentación. Y finalmente, estamos grabando esa sesión a partir de este momento, así que luego la van a poder ver colgada en nuestro canal de YouTube. Y en unos minutos les comparto en el chatbox también cuál es nuestro link al canal de YouTube para que la puedan ver. Pero sin más, quisiera darle el paso a Cecilia y a Mariela. Así que, Cecilia, te estoy convirtiendo en presentadora en este momento para que nos puedas compartir tu presentación, para poder verte y poder dar inicio. Mariela, te vemos perfecto y también te vemos perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Francesca. En verdad, estamos súper agradecidos por este espacio que nos permites tener. Nos encanta compartir tendencias, cosas nuevas. Hemos tenido un año diferente, no necesariamente complicado, por así decirlo, sino distinto. Ha sacado cosas positivas. Y justamente es el objetivo de compartir esta inspiración que viene para el próximo año. Cecilia, confírmame si estás proyectando, ¿sí? Sí, sí, vemos la pantalla de Cecilia, perfecto. Te escuchamos a ti, Mariela, y te vemos todo. Hola, Fran. Y a ti también te escuchamos. Hola, Fran, ¿qué tal? Parece que estoy con unos problemas con la cámara. A ver. Pero, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos, perfecto. Sí. Te escuchamos y vemos tu presentación, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, no he podido activar la cámara y estoy teniendo unos problemas técnicos, digamos. Pero, podemos empezar. Genial, genial. Chicas, ustedes tienen el aula. Gracias, gracias. Bueno, dentro de esta nueva percepción de los acabados, primero quisiéramos presentar a la empresa, ¿no? The Core Center es una empresa que tiene 25 años en el rubro. Nosotros hemos empezado a importar acabados hace mucho tiempo. Es nuestro core de negocios. Hoy por hoy, hemos revestido proyectos increíbles, tanto multifamiliares, residenciales, como también emblemáticos, institucionales. Un grupo importante, empresarial, conformado también por Bainse y Sole. Y formamos parte del grupo Clipen. El grupo Clipen es una marca líder latinoamericana que tiene presencia en 8 países y en más de 40 ciudades. Bueno, como fuentes de información, para darnos un poco la idea de lo que sucede en toda la industria de los acabados, es válido que mencionemos que, como parte del grupo Clipen, nosotros intercambiamos ideas con los demás líderes de la región. Eso para empezar. Luego, observamos todo lo que sucede en la industria de los acabados, todo lo que se propone a nivel mundial, no solamente visitando las ferias internacionales, que bueno, este año se han dado de forma virtual, sino que al ser representantes exclusivos de distintas marcas que comercializamos, somos los primeros en recibir las novedades e incluso en muchos casos validamos prototipos. Y finalmente, bueno, observamos lo que sucede en nuestras tiendas, que son 8 a nivel nacional, y las del grupo Clipen, que son aproximadamente 52 a nivel latinoamericano. Con esto, ¿qué ganamos? Esto nos permite manejar estadísticas con respecto a los acabados que se adquieren en distintos segmentos socioeconómicos. Y nos hace tener un panorama bastante más amplio. Ya para entrar un poco al tema de la charla, bueno, debido a la coyuntura mundial que estamos atravesando, hemos sido testigos de muchos cambios bastante fuertes en cuanto a la concepción de las viviendas y los establecimientos públicos. Por ejemplo, en el caso de las viviendas, algo tan simple como el recibidor, cuando nosotros entramos a nuestras casas, antes se trataba de un espacio de paso. Y ahora es un espacio súper importante porque en él realizamos todos los protocolos de limpieza antes de entrar a nuestra vivienda. En el caso de los multifamiliares, cada vez más vemos que aumentan estos espacios en las áreas comunes, tipo co-working, o gimnasios, o las parrillas comunes. Estos espacios que están pensados como para que ciertas actividades que antes uno hacía fuera, ahora las haga dentro de su misma casa, del mismo edificio donde viven. Y el diseño de estos ambientes, pues es mucho más desarrollado. En el caso de los establecimientos públicos, que se han visto un poquito afectados, pues bastante afectados, digamos, este año, se le ha dado muchísima importancia al tema de la limpieza, al tema de la acepción. Ahora prácticamente nosotros, pues, que las personas que tenemos que salir y vamos a estos centros comerciales, prácticamente queremos entrar levitando sin tocar absolutamente nada, y toda la tecnología sin contacto, pues, se ha hecho como que más solicitada. La industria de los acabados como respuesta a todos estos cambios ha reforzado atributos en materiales que ya venían siendo trabajados, siendo utilizados en el mundo, y en otros casos, bueno, se ha innovado, ¿no? Han salido nuevas tecnologías que ya les vamos a mencionar durante la charla. Hoy día vamos a hablar básicamente de cuatro tendencias, que nos parecen muy importantes y que van a entrar con muchísima fuerza para el próximo año. Empezaremos hablando de la revalorización, pasaremos por flexibilidad, luego, como tercera tendencia hablaremos de tecnología, y terminaremos con todo este concepto de wellness. Correcto. Yo voy a proceder a apagar la cámara, muchas gracias, Ceci, para explicarles sobre el tema de revalorización. Ahí se puede ver un poco mayor porcentaje, con mayor importancia, las imágenes. En revalorización, valoramos más el tiempo que pasamos en nuestra casa. Soñamos con vivir en ambientes agradables, y nos damos la oportunidad de hacerlos realidad. Ya no posponemos esos pequeños bulujos. Justamente en la siguiente diapo, vamos a ver la referencia de un video que habla por sí mismo. Dentro de esta revalorización está el ya no postergar, ya que ahora es nuestra prioridad que todos los ambientes de nuestra casa no solo funcionen bien, sino que se vean increíbles. Este video dio mucho que hablar, porque, claro, antes, de repente en los espacios más reducidos, no le poníamos muchos recursos a ambientes internos de nuestra propia casa, pero ahora pasamos tanto tiempo en ella, que es imposible no pensar en qué mejorar para sentirnos mucho mejor nosotros. Dentro de los ambientes, ¿qué más ha cobrado valor? Es la cocina. Hoy se ha convertido en un espacio de convivencia. Hay dos tendencias para considerar. Los diseños geométricos, como pueden ver en la referencia de las imágenes que hemos elegido para esta presentación, y los diseños hechos a mano. Ambas opciones se convierten en detalles decorativos que hoy, más que nunca, se vuelven importantes. A veces no necesariamente tenemos que cambiar o remodelar absolutamente toda la cocina. Solamente con cambiar los enchapes de pared o piso, ya te cambian totalmente el look del ambiente. Y esta reflexión nos hace revalorar nuestro hogar, que es aquel espacio donde pasamos más tiempo. Ahora no escatimamos en incorporar elementos que resalten esos ambientes especiales. Es por eso que nosotros apostamos para este 2021 con los revestimientos tipo mármol y las piedras exóticas, como podemos ver en referencia, que vienen con mucha, mucha fuerza para dar ese toque de lujo en nuestros ambientes y poder compartir. Dentro de la influencia de lujo, también han evolucionado a nivel diseño y materialidad los lavaderos de cocina. Tenemos dos materiales de tendencia. El té granite, que está hecho de granito reconstituido, de alta resistencia, y el de acero inoxidable. Que prácticamente los colores que se vienen son tres. El cobre, el dorado y el grafito. Son diseños súper limpios, digamos, formatos rectangulares. Y en esta referencia, en esta propuesta, vemos también que el lujo se traslada también a los baños, con dos fuertes influencias. La presencia de colores metalizados y negros, como podemos ver en la imagen de la izquierda, con griferías doradas, o a la derecha, con la negra mate, o la marfil, sino también lavatorios que contienen, o digamos que se ven como piezas de diseño. ¿Qué es lo que está pasando? De un tiempo a esta parte, arquitectos y diseñadores reconocidos, por ejemplo, están colaborando con algunas marcas para desarrollar proyectos únicos. ¿Cómo vemos en las imágenes? El lavadero parece una pieza de arte, una cerámica hecha a mano, son losas de dos colores, una adentro blanca, por ejemplo, la referencia con el borde negro afuera, piezas únicas, ¿no? Prácticamente. Dentro de la segunda tendencia para el 2021, encontramos la flexibilidad, que es algo en lo que todos nos hemos vuelto expertos en este año. En nuestro proceso de adaptación a la nueva normalidad, descubrimos cómo darle distintos usos a los ambientes de nuestra casa. ¿Por qué? Hoy por hoy, estamos trabajando en nuestra sala comedor, también la utilizamos para tener reuniones, para que los chicos hagan sus tareas, para jugar también con los niños en la noche, arrimamos la mesa de la sala y la convertimos en un gimnasio, tal cual. Entonces vamos a ver también una referencia de pisos flexibles, que digamos son pisos que se ponen sobre, pueden ser pisos ya terminados. ¿Por qué? Porque el hecho de haber estado confinados en nuestras casas, nos ha llevado a tener espacios multifuncionales, que es lo que les compartía en la lámina anterior, ¿no? Hoy por hoy compartimos muchísimo en estos ambientes. practicamos yoga, tenemos reuniones por Zoom, por Meet, o hacemos algún trabajo puntual, y queremos que se vea bien, en cualquiera de las situaciones. Y bueno, esta parte donde indican los pisos CLIC SPC, ¿qué pasa? Para este próximo año, el piso de SPC va a cobrar... El SPC es un piso de tercera generación. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un piso que va a ir evolucionando. Primero, era el piso vinílico. Segundo, llegó el piso de WPC. Y finalmente viene el SPC, cuyo núcleo, cuyo material central, está hecho a base de piedra y de plástico. Entonces, podemos ver, dentro de las ventajas más importantes de este piso, que se pone de manera flotante, sobre la loza, o sobre un piso de cerámico, si es que lo tienen, y no quieren retirarlo, lo pueden poner sobre ese piso sin ningún problema, es 100% hidrófugo. Entonces, ¿qué crees? En una piso de puerta, no vamos a tener ningún problema, en que si se cae un bowl con agua, un vaso, un jarrón, lo vamos a poder trapear sin ningún problema. Es más, el piso se puede trapear, es de, como les comentaba, de fácil instalación, porque tiene el sistema CLIC. La pieza ya viene con una espuma antiacústica incorporada, no hay que ponerle la espuma, al momento de, se le pone solo la manga, y sobre eso, el piso, ¿no? Como les indicaba, se podría poner también en ambientes como, cocinas abiertas, o inclusive baños, siempre y cuando no se ponga en el piso de la ducha, ¿no? Dentro de dos colecciones importantes, que estamos manejando en Decor Center, tenemos la serie Forest. Esta es una excelente opción, porque hoy por hoy, los proyectos multifamiliares, más comerciales, tienen formatos muy pequeños, y hacen muchos departamentos en un solo edificio. El reto en estos proyectos, es que el ambiente se vea grande, ¿no? Que no parezca un departamento de 20, 30, 40 metros, sino que parezca de 60, de 80, y por qué no, de 100. Entonces, este material se presta perfectamente para proyectos residenciales, y todo el piso del departamento puede perfectamente ser el SPC. Tenemos tres colores en la serie Forest, y tenemos cuatro colores en la serie Calisto, que es la siguiente lámina. La serie Calisto también puede utilizarse tanto en proyectos residenciales, como proyectos comerciales de uso moderado, tipo boutiques, o tiendas de menor tránsito, ¿no? Co-workings también funciona perfectamente, oficinas que se pongan tabiques y luego se retiren, y se vuelva a ser un espacio, funciona perfectamente. Si es que se llegara a inundar un departamento, estas piezas simplemente se sacan, se secan, y se vuelven a instalar. No contraen, no dilatan, porque no tienen ningún material que permita esas modificaciones en la pieza. Y dentro de los pisos orgánicos, estamos hablando ya de la última generación. Es importante mencionar estos pisos porque tienen una tecnología especial, la tecnología Orca. Esta tecnología consiste en procesar las fibras de madera varias veces para obtener fibras más pequeñas. El sistema garantiza la protección por agua en la superficie por 24 horas. Por lo tanto, estos pisos se van a comportar de manera óptima, tanto en interiores como en exteriores cubiertos. ¿No? Como pueden ver en las características técnicas, en los íconos en la parte inferior, vemos que el material es 100% orgánico, resistente al agua, como pueden ver, ¿no? Tiene un sistema antirrasguños, es resistente a la luz, tiene el efecto antistático integrado, es pet-friendly, antibacterial, por los cuatro lados de la pieza es biselado, y es de fácil instalación. Como parte de esta necesidad de querer mantener el look dentro y fuera de la casa, es decir, interiores y exteriores, para generar una sensación de mayor amplitud y confort, la marca Todagres ha desarrollado la tecnología Siltec, que veremos en el siguiente video para que podamos comprender un poquito más en qué consiste. Es importante mencionar que esta tecnología, bueno, como pueden ver, son piezas desde formatos tradicionales como grandes formatos, con un acabado al tacto tipo seda. Pero, al tener esta pieza con tacto con agua, se convierta en un producto antideslizante. ¿Qué quiere decir? Que si en un proyecto tenemos un ambiente de sala comedor, cocina abierta, con un piso, que amarra inmediatamente con una terraza, podemos tener esa extensión, esa proyección de piso, hacer un ambiente bastante más grande, y no vamos a tener problemas de deslizamientos en la parte exterior. ¿No? Como pueden ver, es fácil de limpiar, se convierte en antideslizante con el contacto del agua, tienen dos superficies para elegir, ¿no? En la que es un poco la natural y la semipulida, hay la alternativa de elegir espesores distintos, de 7.5 y de 10, y es una tecnología que podemos aplicar a aproximadamente más de tres colecciones de Todagrés, como por ejemplo, la colección Atlas, la colección Nera, o la colección Lara, también, ¿no? Dentro de los porcelanatos look piedra y naut, comentarles que de un tiempo a esta parte, hemos visto que la industria de acabados, se inclina hacia looks naturales, como el terrazo. En esta propuesta, podemos ver opciones para interiores, con un look de grano fino, para pisos y paredes, como el micro mood, que son las referencias en la parte superior, que tienen un grano muy fino, y para la parte de los exteriores, se podría poner dentro de la misma tonalidad y del mismo multiformato, porque también en esta colección hay formatos tradicionales y mega formatos, diseños de grano grueso, como la línea Iconic, que se encuentra en la parte inferior. Entonces, es de suma importancia, considerar que estas piezas, con look terrazo, son bastante más fáciles de limpiar, de mantener, no se va a craquelar, no hay que, digamos, añadirle color, porque no es un producto que se hace la mezcla en el momento, son porcelanatos que, como pueden observar, tienen un look súper natural, súper natural. Gracias Mariela. Ahora vamos a empezar a hablar de la tercera tendencia, que va a estar presente, ya está presente desde ahorita, y va a estar presente para todo el 2021. Hablamos de la tecnología, definitivamente este año ha sido nuestro año de reencuentro con la tecnología, desde el teletrabajo, las reuniones virtuales, esta misma charla, normalmente nosotros hacíamos estas charlas sobre tendencia y sobre productos, en nuestras tiendas, en vivo, las clases se han vuelto virtuales, la manera de comunicarnos con nuestros familiares, y con nuestros amigos, ahora todo es por videollamadas, y otro punto que también es bastante importante es el tema de la limpieza, la sepsia se ha convertido en la máxima prioridad, no solo en los establecimientos públicos, sino también dentro de nuestras casas, hay atributos como antibacterial, o touchless, sin contacto, que son cada vez más valorados dentro de los proyectos. Para empezar, tenemos los porcelanatos de gran formato, estos porcelanatos, bueno, son piezas que si bien ya se vienen comercializándose de algunos años, fueron muy valoradas en su momento, y hasta ahora por su look, por temas principalmente estéticos, y porque, bueno, se cubrían grandes superficies, pero ahora han cobrado muchísimo valor, porque son fáciles de limpiar, la presencia de las fraguas, es mucho más espaciado, y es donde suele acumularse, digamos, la suciedad, y eso hace que estas piezas, sean, digamos, las preferidas, para los proyectos a futuro. Una forma de aplicar estos formatos, estos porcelanatos de gran formato, son las mesas y los tableros de cocina, vamos a ver acá un video, los atributos del porcelanato en sí, el tema del alto brillo, que no se va, que son fáciles de limpiar, pues no les afecta si se limpian con lejía, con alcohol, pues si nuestros hijos están ahí dibujando, y le tiran la témpera, los pulmones, pues no les va a pasar absolutamente nada, y bueno, están disponibles en formatos que te permiten soluciones, ¿no? Los tableros de cocina requieren, pues, largos bastante importantes, y estos formatos vienen en largos de 3 metros 20. Como segundo punto importante, dentro del concepto de tecnología, como mencionamos al inicio, el atributo de antibacterial va a ser cada vez más solicitado y más escuchado, ¿no? En este caso tenemos la tecnología antibacterial puro, que es una tecnología patentada por la marca Marazzi, ¿no? Fue patentada y se ha trabajado en la serie Caracter, esta tecnología consiste en un tratamiento con iones de plata en la parte superficial de la pieza, ¿no? Durante el proceso productivo se aplica esta capa de iones de plata, que al activarse con la luz, ya sea natural o artificial, pues hace que el porcelanato se convierta en un producto antibacterial, que no genere hongos, y que, pues, mate casi al 100% esos microorganismos que nos pueden afectar en el día a día. Esta tecnología fue lanzada hace menos de un mes en Italia, para nosotros fue lanzada hace un par de semanas, y se puede proponer muchísimo en viviendas, en restaurantes, en el tema de limpieza, pues, es también muy importante, en colegios, ¿no?, que está muy en contacto con los niños, pues, que no tienen ese reparo, pues, en estar en el piso, en recoger las cosas que se caen, y es muy importante que este concepto de antibacterial no sea tomado solamente como un concepto de marketing para la pieza, sino que realmente nosotros trabajamos con marcas que pueden avalar y garantizar este tema antibacterial con normas internacionales. Y así como existen, pues, tecnologías antibacteriales para los porcelanatos, también existen tecnologías antibacteriales para distintos materiales. Por ejemplo, en el caso de estas pepelmas de vidrio, de la marca Vidrepur, que son españolas y de vidrio 100% reciclado, Vidrepur trabaja esta tecnología que se llama Tecnoclean, que es parecida a la del porcelanato, es una tecnología en la cual se aplica una capa microscópica de dióxido de titanio y plata, ¿no? Igual, al aplicarse esta capa superficial en las piezas, hace que la proliferación de hongos, de moho, de algas, en el caso de las pepelmas, cuando se colocan dentro de las piscinas, sea mucho menor o se elimine por completo, protege las piezas de los rayos ultravioleta, evitando, pues, que el color se desgaste, elimina malos olores que nos traen, pues, los hongos, e incluso depura el aire, ¿no? De gases contaminantes. El dióxido de titanio tiene esta particularidad y se utiliza también en sistemas de purificación de aire. Estas pepelmas pueden ser utilizadas para uso de vivienda, como pepelmas decorativas, justo ahí lo vemos como un backing en el baño. También pueden ser utilizadas entre muebles, entre mueble bajo, mueble alto de los tableros de cocina, en restaurantes, ya sea en tableros, como piezas decorativas, y también en los pisos, ¿no? Son muy, muy fáciles de limpiar. Ahora entramos un poco a la categoría de sanitarios y griferías. Si bien los inodoros touchless son productos de uso residencial, no son, digamos, una novedad de nuestro país, pero han tenido un relanzamiento con diseños mejorados y variados. En este caso, la marca DECA, que es una marca brasilera que nosotros representamos de manera exclusiva, ha lanzado una serie de cerca de seis modelos, dos piezas, que tiene este sistema touchless incorporado dentro del tanque. Funciona con... Funciona, tiene accionamiento de doble descarga. No necesita un punto de energía, funciona con una cajita con cuatro pilas, las pilas 2A, las más sencillas. Y también tiene la particularidad de tener la opción de funcionamiento manual. Y cada vez más vamos a ver que este tipo de productos que antes pensábamos que eran un poco inalcanzables para tener en nuestras casas, se van volviendo mucho más comunes y con piezas de diseño más trabajadas. En el caso de las griferías y accesorios de sensor, bueno, son piezas que ya se han venido trabajando hace bastante tiempo, se están renovando los modelos, existen pues griferías que se trabajan con sensor a tablero, a pared, mezcladoras también de sensor con limitador de temperatura, griferías altas, bajas. Estas griferías se pueden utilizar principalmente para usos institucionales, en oficinas, en centros comerciales, en consultorios. Son de fácil instalación y un punto a favor es que también nos ayudan a controlar el consumo de agua. Entonces, cuando hay proyectos, digamos, que certifiquen a Elite o a Edge, pues se pueden aplicar ese tipo de productos. Y una versión mejorada de estas griferías de sensor, que también creemos que se va a utilizar muchísimo, es esta tecnología Powerbox, que son unas griferías de sensor con autogenerador de energía. ¿En qué consiste? Este es una grifería que viene con esta cajita, que funciona como si fuera una microturbina de agua. Entonces, a medida que nosotros vamos utilizando la grifería a mayor uso, pues se genera mayor energía en la caja, no requiere punto de corriente, por ahí ya empezamos un poco a pensar en la parte sostenible. Al ser una grifería de sensor, pues te controla el consumo de agua y nos genera un ambiente totalmente aséptico. No necesitamos tocar la grifería para que funcione. Y ya como parte final de todo este concepto, toda esta tendencia de tecnología, estamos presentando, este es el último lanzamiento que hemos tenido, son estaciones de lavado con accionamiento a pedal. Estamos proponiendo cuatro modelos, muebles suspendidos, muebles con apoyo a piso, ambos con funcionamiento a pedal, temporizados, que vienen ya directo para colocarse en los proyectos. Este tipo de muebles se pueden colocar en los ingresos de las obras, en los clubes, en un banco. Son súper fáciles de instalar, como les mencioné, tanto en los muebles como en los pedestales, pues vienen todo el kit completo, solamente necesitan el punto de agua y nada más. Viene con todo, con las uñas, con el lavatorio, la grifería, las tuberías, con todo. También se trata de un accionamiento bastante seguro, que no implica contacto y es bastante eficiente en cuanto al gasto de agua. Y como última tendencia, pero creemos que es una de las más importantes, tenemos el wellness. Todo este confinamiento que hemos tenido este año ha hecho que tomemos conciencia de la importancia del bienestar físico, mental y emocional, no solo hemos tratado de evitar enfermarnos, sino que hemos intentado hacer cambios en nuestra vida que nos generen bienestar, nos generen salud. Creemos que no es una coincidencia, por ejemplo, que existan cada vez más o se vean cada vez más proyectos con certificaciones tipo WELL, que consiste en un sistema de puntuación que se preocupa básicamente del impacto en la salud y el bienestar de las personas. Aquí en Perú ya existen algunos pocos proyectos que se trabajan bajo esta certificación. En Europa ya se utiliza mucho en todo lo que son viviendas y también oficinas, entonces esperemos que poco a poco toda esta tendencia vaya creciendo y se quede. Ahora vamos a ver un pequeño video que resume un poco los cambios que hemos tenido durante todo este año y cómo hacemos para buscar un poco el bienestar dentro de nuestra casa, ya que seguimos un poco aislados. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la relación que tienes con tu casa? De pronto empezamos a vivir intensamente y los ambientes y los objetos que nos rodean adquieren nuevos significados y funciones. Cocinar o lavar se convierte en un trabajo en equipo. El baño se convierte en un espacio de juegos e incluso nuestra zona de terapia. Nuestras duchas se convierten en nuestro momento de spa donde nos relajamos y nos renovamos. Estas pequeñas cosas son las que hacen que nos fortalezcamos y nos reconectemos con quienes vivimos. Hoy más que nunca creemos que lo mejor es vivir el momento de manera única. Y tal como vimos en el video, así como le damos importancia a zonas como la cocina en las viviendas, pues también le damos importancia a ciertos momentos, ¿no? Un primer momento que es básico para nosotros, para reconectarnos con nosotros mismos al estar solos, es la ducha, ¿no? Es un momento para revitalizarnos y es así como marcas como Grohe o como Deca crean soluciones que se pueden aplicar en cabinas de baño pequeñas como las que podemos tener en nuestras casas. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, es un sistema de cabezales, tiene la salida de ducha y luego unos cabezales que emiten luz, entonces puedes aplicar cromoterapia en tu propio baño, en tu casa, tienen cabezales que emiten sonido y todo se maneja con una aplicación en el celular, ¿no? que estamos en toda la onda tecnológica. Se pueden incorporar jets para para masajes y así como Grohe Deca también tiene distintas soluciones de cabezas de ducha, ¿no? Esta cabeza de ducha en color metalizado, en color dorado, es una cabeza de ducha que viene con una caída de agua, está incorporada, entonces tú lo puedes accionar para una ducha rápida o si quieres pues darte un masaje en la espalda con la caída de agua también lo puedes hacer. Y ya, bueno, si uno tiene un poquito más de espacio en nuestra terraza podemos pensar en colocar una tina hidromasaje que también podemos incorporarle jets y soluciones de luz para hacer cromoterapia o simplemente ampliar un poco el espacio que tenemos en nuestro dormitorio o en una sala en contacto con el exterior para poner una tina freestanding. Otro de los momentos que hemos empezado a valorar bastante este año son esos pequeños momentos de meditación que podemos tener en espacios exteriores, y a pesar de que no podamos salir de nuestras casas o viajar hay materiales que con el color como estas pepelmas nos pueden ayudar a transportarnos a ese lugar paradisia con el cual hemos querido estamos queriendo estar. Esta serie Nature de la marca Vidrepur son pepelmas de vidrio y manejan una paleta de color que se inspira también en la naturaleza. Solo un poco para resumir porque hemos hablado de cuatro tendencias que consideramos muy importantes que van a estar presentes en el 2021 como resultado de todo lo que hemos venido viviendo este 2020 tenemos la revalorización como habló Mariela donde la casa toma valor debido a todo el tiempo que pasamos en ella. Ahora ya no escatimamos en decorarlas nos tomamos esos pequeños lujos que nosotros pensábamos antes ahora los hacemos realidad y la cocina se vuelve un espacio de convivencia en familia. Como segunda tendencia vimos la flexibilidad donde descubrimos nuevos usos para los ambientes en donde vivimos y apreciamos mucho más los materiales que pueden ayudarnos a generar y hacer mucho mejor estos ambientes. Como tercera tendencia vimos la tecnología nos reencontramos con la tecnología en todo aspecto y el tema sepsia se vuelve prioritario en nuestras casas y en los ambientes públicos. Y finalmente vimos la última tendencia el wellness donde empezamos a preocuparnos por nuestro propio bienestar y el mindfulness como nueva filosofía de vida se vuelve muy importante porque hemos empezado a vivir el momento a no pensar en qué pasará después sino vivir el hoy y el ahora. Gracias Ceci no sé Fran si tienes alguna consulta de las personas que están escuchando esta información sobre el 2021 sobre tendencias si chicas tengo varias consultas que nos han estado llegando por acá así que si les parece bueno primero agradecerles a ambas por una espectacular presentación muchísimas cosas que ya me gustará cuando se pueda ir a poder verlas en persona pero tengo algunas preguntas se las voy a ir haciendo y la que crea que puede responderla la responde para el resto de personas también recuerden que consulta voy a tratar de agrupar algunas de las consultas que he hecho que he estado viendo que están relacionadas a lo mismo la primera es que me hablan de bueno creo que es una persona que tiene un poco más de conocimiento en cuanto a las certificaciones y me preguntan si las griferías que ustedes manejan cumplen con los valores para las certificaciones lead edge y bueno mi vivienda sostenible del fondo mi vivienda si mari puedo responder esa pregunta si dale dale por supuesto si en el caso de las griferías nosotros manejamos distintas marcas y lo que sabemos es que de acuerdo a la certificación o sea por ejemplo los requerimientos de edge y los requerimientos de lead y de bueno verde son distintos entonces manejamos distintas marcas que se acomodan a cada uno de estas certificaciones si tiene alguna consulta esta persona en particular nos podría escribir a nuestros correos o mandarnos un whatsapp para poderle asesorar en el caso puntual del consumo que requiere gracias chicas y también para complementar The Core Center es obviamente miembro de Perú GBC y venimos trabajando hace hace ya bastante tiempo ayudándolos identificando los productos que cumplen así que cualquier cosita nos pueden escribir también y los apoyamos si es un proyecto específico o algo no chicas pueden retroceder un poco me hablan sobre una de las primeras diapositivas que está si no me equivoco los resistimientos duros yo te digo stop cuando veas la referencia un poquito más me comentan que es el tema de las mascotas no sé si eso fue más al principio no eso en el vinil creo en el SPC no sé si hubiera en qué diapositiva porque simplemente la pregunta nos dice si podrían explicar un poquito qué significa que sea pet friendly si es por temas de químicos o si es por temas de que se vaya a rayar ya eso está aquí en los pisos en los pisos con tecnología orca si el tema del pet friendly es por la resistencia a los arañones como comentó Mariela los pisos los pisos click han sufrido han venido evolucionando entonces al inicio existían los los lbt que no eran tan resistentes a los rayones luego vino el WPC el SPC y digamos que lo último en tecnología que es mucho más resistente a estos arañones y ahora es cada vez más común pues que uno tenga una mascota un perrito un gato hay de todo estos estos arañones si pueden maltratar el piso no es que tenga algún químico en particular simplemente es por la mayor resistencia a los arañones genial genial muchísimas gracias Ceci por la aclaración creo que la consulta iba hacia que exactamente se se referían con lo de pet friendly nos hacen una pregunta un poco más comercial y nos preguntan si por ejemplo alguien estuviera interesado en ver el catálogo completo si es que se puede ir a las tiendas ahora si es que es solo por pedido o si está en la website cuál sería la mejor forma de contactarse con ustedes o con el equipo y ver qué es lo que hay disponible para los proyectos Sí en ese aspecto permíteme Ceci compartirle a esta persona que tiene justamente curiosidad de tener información de primera mano bueno nuestros contactos estaban efectivamente en la última lámina las tiendas están abiertas pero digamos que la la atención para ella sería directamente podríamos encontrarnos en una de las tiendas podríamos llevar algún catálogo que sea de su interés dependiendo el tipo de proyecto que tenga o el tipo de información que necesite ¿por qué? porque contamos con catálogos contamos con tosetos y por ese lado no le va a faltar información inclusive el equipo de especificaciones que lideramos tanto Ceci como yo contamos con fichas técnicas certificados documentos ¿no? como para que no tengan ningún inconveniente al momento de proponer estos acabados para proyectos venideros ¿no? gracias chicas y bueno ahí están sus correos como amas lo dijeron para cualquier otra consulta y duda adicional nos pregunta también si se puede personalizar en la mayoría de sus productos me refiero que me imagino que se refieren a a ser a pedido con algún tono especial no nos han especificado una una marca o un producto específico la pregunta fue un poco general pero ¿cuáles son las políticas en cuanto a personalización de Dekor? Mari a ver bueno depende mucho tú comentas porque en realidad depende mucho qué tipo de personalización es la que la que por ejemplo se podría diseñar mosaicos por ejemplo los vidrepur se pueden diseñar para un proyecto puntual se podría hacer un logo y poner el logo de alguna línea hotelera en una piscina grande inclusive hay pepelmas que se ven en la oscuridad y son muy fáciles de instalar por ejemplo eso se podría personalizar se pueden elegir los colores los diseños las formas y se puede plasmar ¿no? con los colores institucionales de alguna empresa pero en realidad te diría que casi el portafolio que tenemos es tan amplio que tenemos tanto tonalidades cálidas neutras frías entonces yo creería que la mayoría de nuestros clientes siempre están de alguna manera satisfechos con el portafolio tan amplio a nivel de color formato y calidad del producto ¿no? sería cuestión de conversarlo y ver a qué se refiere específicamente con esta personalidad como lo comentas Mariela todo es conversable ¿no? ver qué se puede hacer qué no dependiendo mucho del proyecto del presupuesto de la magnitud ¿no? la cantidad sí Fran solamente para complementar un poco lo que dijo Mariela y ponerle ejemplos puntuales a la persona que hizo la consulta para un proyecto puntual estuvimos viendo con un cliente los cuatro o cinco colores que manejamos de SPC en siete milímetros de espesor y nos dijo mira me gusta este color pero mi presupuesto me da para para un un espesor de cinco ¿se puede fabricar? se hizo la consulta y por el volumen sí se puede fabricar o sea en ese caso ciertos materiales en este caso el SPC como Mariela dijo las pepelmas incluso los porcelanatos si estamos hablando de metrados considerables y de repente la línea la marca no considera un formato en especial en su línea pero es un es un metrado considerable se puede negociar se hace la consulta y algunas veces nos han respondido positivo ¿no? que sí se puede fabricar un formato en especial solo para ese proyecto no para mantenerlo en línea siempre correcto gracias y gracias Mariela por esa respuesta bastante completa bueno ya nos quedamos sin tiempo pero quiero ver una última pregunta y nos dicen si lo que han presentado ahora como tendencias para el 2021 es todo lo que habrá o si por ejemplo a mitad de año o en los próximos meses podrían haber nuevas soluciones y nuevos equipamientos imagino que son un poquito más enfocados en lo sanitario ¿no? Mira yo creo que todo evoluciona entonces lo que nosotros hemos hemos ido viendo en nuestro trabajo en el día a día todo este año lo hemos plasmado aquí pero es posible que el próximo año se vuelvan a lanzar novedades es posible que las ferias vuelvan a realizarse los casacor para ver algo más de tendencia a inicios de año normalmente pues se lanza el color del año que este año pues era el classic blue en cuanto a colores ahora está muy muy de moda los muy en tendencia los colores pasteles pero de repente también eso puede ir modificándose durante el próximo año claro como ustedes lo dicen chicas creo que las tendencias siempre van cambiando salen nuevas van a salir nuevas cosas quizás con el color del año vengan nuevos modelos y qué sé yo pero obviamente siempre ustedes tendrán lo último de lo último así que por supuesto bueno nada ya para ir cerrando porque ya llegamos a la hora quisiera agradecerle nuevamente a todas las personas que nos han acompañado se ha conectado un gran número de profesionales y estamos muy contentos porque es hora de empezar a difundir y promover las cosas positivas y mirar hacia el futuro y un futuro positivo lleno de diseño de personalidad y de sostenibilidad pero bueno sin más quería también aprovecharlos para invitarles a todos este jueves mismo horario mismo canal de 4 a 5 pm bueno no mismo canal nuevo link pero también con nosotros vamos a tener un webinar enfocado en los smart containers que son estos nuevos basureros que empezamos a ver por todo el mundo donde ya no solamente se recicla pero se recicla se genera eficiencia energética con paneles solares hay jueguitos beneficios es súper entretenido ¿no? entonces para darle un poco de dinamismo y alegría al mes vamos a hacer este webinar y por supuesto nuestro curso de preparación lead al cual ya muchos miembros han inscrito porque tenemos un cupo gratuito por empresa miembro chicas de décor no sé si ya se inscribieron usando su cupo si no por favor hágalo y a todas las empresas miembros por favor no pierdan la oportunidad ya que este es un súper curso una súper speaker expositora andalú granda muchas la conocen y bueno sin más nuevamente dejarles nuestras coordenadas y pedirles a las chicas de décor tanto Cecilia Mariela si quieren dar algunas palabras finales algún mensaje final para ya dar por finalizado este webinar vale la redundancia sí bueno Fran en realidad Ceci estamos súper agradecidas por esta oportunidad de compartir una pequeña parte de todo el gran portafolio de cosas hermosas que tiene DecorCenter los esperamos están los contactos puestos con mucho gusto brindamos y compartimos toda la información que crean conveniente para poner más lindos sus proyectos y por qué no sus propias sus propios espacios internos de casa muchas gracias Fran mil disculpas no me pude conectar con la cámara pero creo que sí me han escuchado bastante bien te escuchamos perfecto te hemos escuchado perfecto hemos visto la presentación y los videos todo perfecto bueno damos por finalizado nuestro webinar del día de hoy como les comenté al inicio de la presentación esta sesión ha sido grabada y les he dejado el link a nuestro canal de YouTube por el chatbox para que puedan entrar si es que no es esta tarde va a estar ahí colgado el día de mañana y puedan volver a verlo compartirlo con sus contactos y demás y ya saben que cualquier consulta pueden contactarnos a nuestras diversas redes sociales o inscripciones en el correo que les estoy dejando pero ahora sí me despido que tengan un excelente martes resto de la semana y nos estamos viendo el jueves saludos gracias 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 Gracias.